Y a propósito, ya que usted está hablando del control y demás, ayer hablábamos con la gente que tiene los puestos ahí y que estaban bastante enojados porque les habían dañado los puestos y lo que ellos reclamaban eran, por un lado, iluminación y por otro, que ustedes recorrieran o cuidaran un poco más. Ese lugar no es jurisdicción nuestra. Nosotros brindamos un apoyo de prestación y ese lugar, a su vez, les mandé una foto el día que hubo mucho viento, cómo se desarmaron los puestos y cómo se encuentran las lonas, porque, digamos, son estructuras muy débiles, que están muy a la intemperie estos días con el sol, están prácticamente encuartadas del sol y la intemperie y el otro día, con todo ese viento que hubo, los primeros puestos se corrieron del lugar y tuvieron una ruptura. Y después del hecho que usted me dice, nadie se acercó como para comentarnos. Pero yo digo, a ver, le rompen los puestos, usted está en el enfrente, o sea, no vieron nada, pero tampoco, digamos, que alguien se acerque a denunciar. Yo, imagínese, ella me tiene sentado en su oficina, esperándolo para contarle lo que me pasó. Sí, seguro. Incluso ayer se acercó una persona ahí de los puestos manifestando que no estaba de acuerdo con lo que esa persona había ido a manifestar. ¿Sí? Todo lo contrario. Y por eso lo ideal sería que una persona se acerque, nosotros lo asesoramos.